la luna está en este momento en el signo de escorpio a los 19 grados y mañana cuando nos volvemos a encontrar en la tarde ya va a estar la luna en el signo de sagitario en este momento está como un cielo con mucha agua un cielo con movimientos energéticos que tienen que ver con la justicia que tienen que ver con el crecimiento que tienen que ver con el desarrollo estamos con el cielo de sagitario por lo tanto este cielo sagitario propone el tener en cuenta al otro desde un lugar de crecimiento no esté como de un momento muy empático la cruz mutable toda en su totalidad es muy empática la cruz mutable en su totalidad nos invita a tener contacto con el otro desde un lugar de aceptación no tanto como no es tan rígida no están al contrario es algo que bueno propone cambios y acepta cambios no es como esa es esa es la propuesta para aries hoy día de transformación es importante que tengas en cuenta que pueden suceder cosas que tienen que ver con el pasado bueno retomar alguna relación encontrar alguna no sé una carta una foto un algo que te hace viajar o encontrarte con alguien que hace mucho tiempo no ves y bueno y te haga sentir que el tiempo no pasó mañana la luna en sagitario comparte el elemento fuego contigo y es una muy buena luna para armar un viaje para pensar en seguir creciendo pensar en que vas a estudiar pensar bueno qué puedo hacer con mi trabajo si me jubilo si sigo adelante si hago un cambio o sea todo en su en su totalidad realmente de esta esta posición te invita a estar mejor y sobre todo te invita a seguir creciendo no eso es yo creo que lo fundamental vamos con tauro en este momento la luna está enfrente afectando vida de pareja de socios amigos y enemigos frontales como te digo siempre es un momento para estar atento no es un momento donde quien se acerca se acerca con muy buena intención pero también se puede acercar a alguien con muy mala intención dependerá de vos que tan atento estés como te afecta la propuesta del otro mañana corazonadas esperanzas alegrías momentos de pasarla bien pero sobre todo la vida te retribuye o sea que mañana hay que esperar buenas noticias vamos con gemis momento de trabajo de conexión con la responsabilidad de limitación también de sentir que bueno que estaba como estoy como me siento bueno a veces genera algunos inconvenientes pero nada que vos no puedas manejar mañana la luna pasa sagitario por lo tanto va a estar enfrente eso quiere decir que vas a estar en contacto con los amigos con los socios con la pareja con todas las personas con la que contactas todo el día esta luna de mañana es una luna bastante importante el eje se da pero también hay un movimiento de los nodos entonces es como importante que estés vos como bien atento que estés como pensando bueno qué cosas nuevas o qué cosas diferentes pueden aparecer cáncer estás en el momento de el disfrute de la alegría es un lindo momento es un momento de creativo es un momento donde surgen ideas que son súper más que aplicables anotar todo no es como eso es como tipo anoto todo porque es libreta tal cual libreta chiquitita el bolsillo tal cual tal cual porque si no uno se olvida de las cosas y uno tiene que anotar todo lo que se le ocurre mañana también es el momento donde todo lo creativo que se te ocurrió estos días lo pones en práctica es como tipo tengo mil 10 ideas pero las empiezo a poner en práctica no empiezo como hacerme cargo de mi creatividad para hacerlo realidad o sea que mañana es un día más de trabajo capaz leo hoy estás en contacto con lo territorial la familia la casa puede ser que tengas ganas de mudarte puede ser que tengas ganas no sé de transformar la casa de pintarla de otro color lo que puedes hacer es poner alguna hierba algún chuchito armonizar el hogar no en magia en el libro magia de todas las recetas y en el libro el camino de la luna tenés un capítulo dedicado a todo lo que son este simpatías para estar acorde con la luna y poder hacer o sea todo lo vinculado a la casa lo podés hacer mañana la luna en sagitario es una luna muy interesante es una luna que te invita a conectar a vos con situaciones que son como mucho más fáciles que son más lindas que son más agradables que podés estar más contento que podés permitirte desarrollarte más todo lo que se te ocurra vamos con virgo momento de conectar con la comunicación con la venta con la negociación todo lo que vos quieras está bien y sobre todo es un momento donde podés planificar un viaje o te viene un viaje sorpresa tipo viene alguien dice che vamos a tal lado y vos te enganchas con el viaje y realmente vas mañana cambia la energía la energía tiene que ver más con la casa con la familia con los espacios personales es un momento un poquito un poquito diferente pero lo que te propone en realidad es bueno o sea lo que te propone en realidad está esta posición es positivo no habría nada que no que no sea más que no sea bueno para vos al contrario libra esta lunación es la luna de la economía hay que resolver algunos asuntos económicos no sólo la luna Marte está en escorpio también y son signos que planetas en un signo que te permite crecer en tu vida económica o sea que lo que vayas a resolver ahora es sumamente importante mañana comunicadas vendés negociadas puede ser que tengas un viaje puede ser que tengas algún movimiento ahí medio este importante para vos es como bueno aunque puedo hacer con que me quedo no hay como cositas para hacer que yo creo que son súper importantes de que las tengas que las tengas en claro no de que estés como bien atento a lo a lo que necesitas o a lo que querés porque es fundamental eso vamos con escorpio momento de conectar con el avance con el principio cuando la luna nos visita podemos hacer ese comienzo esa esa ese camino que nos va llevando por sobre todo ese camino que nos va llevando por las diferentes instancias energéticas y mañana hoy es el comienzo mañana sin embargo esa misma instancia energética te propone un crecimiento económico entonces todo lo que hoy planificó mañana lo puedo poner en práctica pero primero lo tengo que planificar para después ponerlo en práctica si no se me hace muy complicado o se me hace muy se va muy a las largas el no poder hacer eso sagitario hoy estás como aturdido no estás claro hay situaciones en tu vida hoy que no que no no te están viniendo como que no son buenas para vos lo ideal sería estar como lo más quieto y lo más tranquilo posible para no equivocarte mañana mañana es el gran momento porque mañana la luna llega a tu signo y sin lugar a dudas es ese momento donde uno bueno conecta con la energía conecta con la sabiduría conecta con todo lo que nos va a hacer y además vas a tener el eclipse el fin de semana o sea hay un eclipse total de sol el día sábado eso sucede en tu signo entonces es como bueno a partir de mañana estoy conectado totalmente con todo lo que tiene que ver conmigo capricornio el momento de la libertad este es un momento un poco revolucionario es probable que quieras hacer cambios y no sepas ni cómo ni cuál es ni dónde uno se pone se empieza a poner medio como que bueno qué hago con esto tómalo con calma pensá que uno puede verdaderamente generar diferentes expectativas y que los que te rodean siempre van a querer acompañarte en tu proceso estás en un momento de dejarte acompañar mañana la cosa cambia la luna pasa a sagitario va rumbo al eclipse total eso todo pasa a tus espaldas entonces hay un movimiento energético que estaría siendo muy importante que estés siendo consciente de lo que está sucediendo lo principal es me hago consciente me hago cargo estoy 100% activo no me dejo influenciar por nada me conecto con mi verdad que mi verdad no tiene por qué ser la tuya ni la tuya la mía es como tipo bueno intento ser sincero conmigo acuario logros muy a la vista situaciones sumamente positivas es un muy buen momento o sea hay mucho para hacer y eso tanto que hay para hacer también te permite a vos estar en contacto con otras realidades no es como bueno llegué acá es como cuando llego a la cima de la montaña estoy en la cima de la montaña y de repente veo allá hay una más alta o acá para que una pase una más baja pero hasta que no estoy en la cima de la montaña no logro ver dónde estoy parado no si estoy en el cerro montevideo o si estoy no en el cerro del verdún o si me trepe allá a los andes una una montaña de las más altas no un pico de los nevados es eso es cuando subo al cerro me parece que subí un montón cuando subo al cerro del verdún otro montón el cerro san antonio es como tipo palo que ahí abajo veo distinto tu panorama es distinto por eso tenés que conectar con eso vamos ahora mañana acuario es el momento de la libertad es probable que estés súper rebelde conectas con tu misma energía la energía acuariana que sos independiente sabemos que sos un genio loco lo sabemos pero también tenés que saber que pudo haber errores que los podés a solucionar ahora o sea que es buen momento para dejar atrás aquello que no te sirve vamos con piscis momento ideal para planificar un viaje momento ideal profesional muy buen momento para crecer todo se te permite y todo está bien y mañana mañana y todo el fin de semana es súper bueno porque es un momento de logros es un momento donde empezás a conectar con vos mismo donde te das cuenta que algo pasó donde realmente te haces cargo de tus hechos y eso realmente empieza a generar en vos una como esa sensación de alivio generalizado que realmente te permite avanzar pero es eso es como avanzo me doy cuenta y bueno y sobre todo me comparo con mis propias versiones anteriores no puedo comparar con otras personas me comparo con mí mismo y en el momento donde me comparo conmigo mismo ahí soy mucho más fuerte y las cosas me funcionan mejor 0 9 4 0 27 9 9 2 nuestro teléfono por todos los libros y 0 9 4 5 8 5 5 9 3 el teléfono para las consultas de tarot y astrología con natalia nos vemos mañana que pasen muy bien